hola bienvenido a tu canal cocinando con pati mi nombre es pati y hoy vamos a preparar un rico chile en polvo para nuestras botanas como pepinos jicamas mango o hasta para las micheladas elotes o para lo que usted guste empecemos los ingredientes son 6 chiles guajillos 4 chiles de árbol y 2 cucharadas o peras de sal empecemos ponemos nuestro comar en la lumbre lo dejamos que se caliente un poco y vamos a ponerle los chiles guajillos ya limpios y sin semillas lo vamos a asar durante tres minutitos no tenemos que pasarnos de los tres minutitos porque nuestro chile en polvo se nos puede hacer amargo los asamos completamente también vamos a poner los chiles de árbol que se tuercen un poquito completamente todos que queden muy asaditos pero no tenemos que dejarlos mucho tiempo en la lombra el fuego tiene que estar a fuego medio para que se puedan asar bien lentamente miren seguimos tostando nuestros chiles ya han pasado tres minutitos ahora lo que vamos a hacer va a ser retirarlos de la lumbre todos ahora lo que vamos a hacer vamos a temar nuestra sal hasta que agarre un color cafecito para que le de sabor a nuestro chile piquín que estamos haciendo no tenemos que dejar de revolver para que no se nos vaya a quemar la sal tenemos que mezclar completamente hasta que agarre un tono cafecito miren ya han pasado algunos minutos y nuestra sal ya está agarrando un tono cafecito y seguimos aquí está temando nuestra sal continuamos continuamos miren nuestra sal ya tomó un color cafecito ahora lo que vamos a hacer vamos a retirar a retirarlo de aquí del comal miren ya retiramos la sal de nuestro comal ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar las semillas que le quitamos al chile guajillo y el chile de árbol y vamos a tostarlas durante unos 10 minutitos no tienes que dejarlas de mover para que no se nos quemen tienen que estar doraditas para que así podamos hacer nuestro chile piquín para que así podamos hacer nuestro chile piquín ahora las vamos a retirar del fuego ahora las vamos a retirar del fuego el fuego tiene que estar muy bajito para que no se nos vayan a quemar las semillas para que se doren completamente bájale completamente la flama para que se tueste todo uniformadamente ahora lo que vamos a hacer vamos a retirarlas del fuego todas completamente miren ya asamos nuestros chiles de árbol nuestros chiles guajillos la semilla de los chiles y la sal ahora vamos a pasar a la licuadora miren ya tenemos aquí la licuadora ahora lo que vamos a hacer es echar los chiles el chile de árbol y el chile guajillo y lo vamos a licuar ya que se haya casi molido le vamos a incluir las semillas que toscamos y la sal y la sal que también tostamos y vamos a seguir licuando durante unos 10 minutos miren ya molimos lo que fue las semillas la sal y el chile y ya está completamente molido y ya tenemos nuestro chile preparado ahora lo que vamos a hacer es colarlo para que lo que no se haya molido se quede arribita el paso que sigue es que vamos a poner nuestro polvo de chile en un colador y vamos a colarlo y vamos a colarlo completamente hasta que quede acá arriba todo lo que no se licuó miren miren así es como nos está quedando nuestro chile en polvo seguimos miren aquí tenemos nuestro chile en polvo ya coladito ya está completamente finito que nos quedó muy rico muy picocito muy finito todo muy bueno miren aquí tenemos unos pepinitos y le vamos a poner un poco de chile que preparamos un chile muy rico huele tan rico tostadito todo y le ponemos nuestro limoncito miren miren vamos a probarlo mmm tiene un sabor muy rico se lo recomiendo miren así es como nos quedó nuestro delicioso chile en polvo espero que te haya gustado si te gustó dale like suscríbete nos vemos en el próximo video bye bye Gracias.